Hoy les traemos una valiosa herramienta que es Snapper Photo Analyzer. Analiza la foto de tu perfil dentro de LinkedIn. Así que pues entramos a la aplicación, esto está en la web, y enlazamos automáticamente. Esta te permite hacer un escaneo de cómo está esa foto en LinkedIn. Tienes que loguearte con tu usuario de LinkedIn y automáticamente ahorita comienza a detectar la foto que está en el perfil y comienza a escanear. Nos da el score, ahorita nos dio un porcentaje de 75 sobre 100 y evalúa pues tres aspectos, la cara, la composición y pues algunos datos de edición como el brillo, contraste, en fin. Esta herramienta es súper valiosa para medir si es que tu foto de perfil realmente vale la pena. Y recuerda, esta es una de las cosas básicas para tu estrategia en LinkedIn. Espero que te haya gustado este truco.